Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy. Hoy, hoy. Mis chulas, me siento muy contenta de que estemos juntas una vez más aquí en el canal a través de la pantallita para compartirles estas compras de esa tienda de Vertiche que a todos nos gusta. Y yo creo que en estos momentos estamos pues para que los videos o el contenido que yo les pueda compartir sea para entretenernos, para distraernos. No estamos en el mejor de los momentos para salir a hacer compras. Aquí sigue el letrerito. Sin embargo, también ustedes saben que estas compras pues fueron acumuladas. Y bueno, también quería decirles que ustedes saben que a mí me encanta estar aquí de cotorra con ustedes en videos muy, muy largos. Sin embargo, en esta ocasión y contemplando pues todo lo que está sucediendo en el mundo, considero que si yo separo las compras y hago videos más cortos, podemos tener videos de entretenimiento de este tipo hasta para junio. Así es que pues bueno, así son las cosas y esta vez no pudo haber sido diferente. Pero para que este video empiece, es importante que ustedes me acompañen a decir ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí que sí! Y pues bueno, vamos a empezar la fiesta. En esta ocasión hice tres paquetes de compritas de Vertiche. Por lo mismo es que los videos van a ser cortos porque pudiendo hacer dos videos, pues voy a hacer tres para que estemos así, no tan solo con un solo contenido. Entonces bueno, aquí tengo el paquete uno y aquí tengo el paquete número dos, que los vamos a estar viendo. Además de que también tenemos compras de Shein, compritas del Tianguis, maquillaje, etcétera, etcétera. Más contenido diferente que obviamente les voy a estar compartiendo. Y pues bueno, vamos a empezar. Como siempre les recuerdo pues que estas compras ya las había yo hecho. Y vamos por el principio. Vamos a empezar con este vestido. Yo ya tengo algunos meses que estoy loca por vestidos. He estado comprando vestidos porque, no sé, tengo como esas ganitas de cambiar de repente de puro jeans y pantalón y ya saben. Así es que en Vertiche, en esa época, yo compré algunos vestiditos y fueron llegando modelos nuevos. Y entonces yo fui y volví a buscar y volví a encontrar. Y así las cosas. Así es que vean, me compré esta cosa tan bonita porque es un vestido que está súper lindo, así tal cual. Voy a estar haciendo el video así retirado para que ustedes vean realmente la tonalidad. Y justamente esta es la tonalidad. Es un fondo azul con cuadros muy grandes y líneas delgadas rojas y blancas. Pues bueno, este vestido me encantó. Vean qué bonito es. Me gusta mucho. Este es un corte que me queda entre la cintura y el busto, que es el corte de mis favoritos. Bueno, tiene todo al frente la botonadura en botones muy, muy sencillos. Vean. Y este justamente es donde queda el busto. Me gusta porque aquí justamente trae como unas pinzitas, pero bastante notables. Bastante, bastante notables. Pareciera un pastelón, que no es lo mismo que un drapeado. Entonces me gustó mucho. Otro detalle de este vestido, me gustó mucho porque vean, trae bolsas a los lados. Eso me parece súper padre. Se me hace, no sé, muy, muy cómodo. Esta es la cintura y es en línea A, pero viene en piezas. Vean, todo, 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 él tiene botonadura y al final, pues bueno, tiene esta apertura. Ahí ya no tiene botón. Entonces es en línea A, pero como les vuelvo a repetir, está hecho de varias piezas. Miren, aquí están las costuras. Esta sería una, dos, tres, vamos para acá, cuatro. Y así es como se ve que es un vestido de forma A, pero hecho así, con ese, con diferentes tipos de corte, pues diferentes piezas. Por la espalda es muy simple, es muy sencillo. Así está. Tiene unas pinzitas también, como les vuelvo a repetir, con un poco de tela. Eso me gustó bastante. Eso de las pinzitas aquí, que en el busto las tiene muy parecidas. Vean, aquí se ve. Me pareció muy padre. Además, es de cuello, es muy parecido, pues, a lo que traigo ahora. Y me gustó muchísimo. Tiene, ¡ay, voy a parar! Listo. Estaba, eh, recibí una llamada, mi chula. Pero bueno, en lo que estábamos. Este vestido trae una cintita. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la cinta? Seguro se me cachó. Pero bueno, ahorita va a salir. Trae esto, como presillas, pero lo trae así, muy, muy sencillo, en hilo. Entonces, bueno, ahí justamente es donde viene la cinta y ya te forma más la cintura. Ahorita que salga la cintita, se las voy a estar mostrando. Así es que este vestido me encantó. Los voy a doblar porque en esta ocasión sí no quiero que se me arruguen, puesto que quiero tal cual írmelos a medir. Regularmente me los mido ya lavados. Ay, mis chulas, disculpen, pero, pero, pues ahorita vamos a ver que salga, ¿ok? Ay, no les dije el costo, ¿verdad? Bueno, este vestido me lo compré en talla chica y tuvo un costo de 299 pesos. Este es el precio y por aquí se ve la talla. Que en este momento, pues, todos tendrían ya que ser tallas chicas, porque ustedes ya vieron que cuando les mostré la ropa de Sara, ya todo eso se me ve grande, pero bueno, esas compras desde cuándo son mis chulas. Ok, encontré esta blusita que ya tengo una muy parecida, solo que la otra no tiene, aquí tiene un elástico, vean, tiene un elástico muy padre, miren, es así. Y la que tengo parecida en un video, tiene como un doblez, que justamente hoy pensaba ponérmela, pero elegí esta. ¿Verdad? Me encanta esta, me encantan sus colores. Bueno, es ya saben, así, estilo campesino, tiene una blusa de farol, ahí está, una blusa de farol, el fondo es blanco, tiene unas líneas muy ligeras en tono azul, pero me encanta el estampado. Es bien bonito y tiene botonadura. Bueno, eso que a mí me parece que es muy práctico, vean, tiene una botonadura y al final es totalmente suelta también, es así. Muy bonita. Me encanta que sea de algodón, sobre todo ahorita en estas épocas. Aunque bueno, ya que tanto falta para que llueva, ¿verdad, mis chulas? Pues bueno, esta es así y esta blusita me la compré también en talla chica y tuvo un costo de 199 pesos, ahí se ve, 199 pesos. Me encanta que haya sido de algodón, me gusta mucho que sea estilo campesino, es uno de mis estilos favoritos, que sea tan práctica aquí pues con su botonadura y está así, me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, retomando lo que les decía de los vestidos, fíjense que encontré este otro, ya saben que mi color favorito es el azul, pero uno de mis consentidos también es el color amarillo mostaza, amarillo limón, amarillo. Y bueno, encontré este vestido en tela rayón, o sea que contiene más algodón, igual que el primero también es de tela de rayón, eso me gusta porque tienden a ser frescos. Bueno, este es así, tiene una manga que pareciera ser de tres cuartos, pero para nada, para nada. Vean, cuenta con este botón de madera, lo cual le da un toque súper bonito, me gusta el toque que les dan a estos vestidos, estos botones así, vean, queda así. La manga queda así y solamente queda en el brazo, ya no llega al antebrazo, entonces te queda como por aquí, eso me gusta mucho, está así, y bueno, así está de ambas mangas. Déjenme le pongo para que no se vea raro, ¿verdad? Y bueno, está así, este es el frente, y al frente, miren, trae este corte, así, este sería el busto, ahí se ve, o aquí, ahí, ahí se ve el busto, miren qué bonito, la forma del botón, de la botonadura me gusta, el toque también que le da, todo él es de madera, todos los botones, el corte dice que es abajo del busto, a mí me queda un poquito más abajo, esta sería la falda, y la falda tiene justamente los botones a un costado, miren, no cierra al frente, cierra así, a un costado, ahí se ve, y también tiene una ligera apertura, es más pequeña la apertura que la otra, es un color liso padrísimo, y queda así, lo siento que está un poco despechugadito, pero no importa, le puedo poner una interior abajo, le puedo pegar aquí una tira de, ¿cómo se llama? este, esa como encaje, una tirita de encaje, y ya le doy otro toque, también tiene aquí para ponerle una, un cinturón de tela, una cinta de tela, solamente que este está más padre, pues porque es de telita, no es de un simple hilo, y ese aquí está, vean, esta es su cinta, también en el mismo tono, está muy padre, eso está muy bonito, me gustó mucho, había creo que verde pistache, rosa palo, y el mostaza, y dije, no, pues yo quiero el más alegre, aquí está, y bueno, también me lo compré en talla chica, y este tuvo un costo de 259 pesos, 259 pesos, y bueno, fue en talla chica, y aún así lo sentí un poquito grande de acá arriba, pero bueno, yo he dicho siempre, mis chulas, que con creatividad y actitud todo se puede solucionar, ustedes saben que yo tengo máquina de coser, y si no lo pudiera arreglar yo con la máquina, pues lo haría a mano, sin ningún problema, y más ahorita que no podemos salir, bueno, en algún video yo les mostré un crop top de este estilo, esto es la cintura, bueno, esto queda abajo del busto también, se los mostré en tono azul, me encanta cómo es que se ve este crop top, vean, es así, yo no me los pongo así, yo me los pongo sobre una camisa, el azul me lo he puesto sobre camisas, y también es cuadradito, entonces estaba este en tono rosa, dije lo quiero, lo quiero, porque me gusta mucho el toque que le da, sobre todo como les digo, porque esto queda aquí, esto queda justamente aquí, y abajo ya puede salir tu blusita, tu camisa, o qué sé yo, tiene el, el este, ¿cómo se llama?, el tirante, para que tú lo, lo puedas adaptar, un tirante adaptable, también eso me gusta mucho, déjenme le quiero jalar para mostrárselo, vean, es así, tiene para tirante adaptable, se ve muy padre, también el cierre es coquetón, no se ve tan sencillo, vean, ahí se ve el cierre, está bien bonito, y bueno, no es de algodón, pero no importa, porque si este yo me lo pongo con una camisa de algodón, se va a ver muy padre también, este me lo compré en talla mediana, y tuvo un costo de 129 pesitos, y ahí se ve el costo, así es que los vamos a estar viendo, me lo voy a poner con alguna camisita, una blusita, y se los voy a estar mostrando, ¿ok?, bueno, y miren, aquí está el cinturón del vestido anterior, justamente, pero bueno, ya que salió ese cinto, les voy a mostrar ese vestido, me encantó, cómo es que me queda, ustedes lo van a ver, y bueno, también lo había en otro color, dije, es mi oportunidad, me lo llevo, y efectivamente, miren, me lo compré en tono mostaza, es un fondo color mostaza, es idéntico al anterior, solo varía el color, vean qué bello es, es muy bonito, me gusta bastante, tiene el mismo, este, modelo, no les mostré cómo es que va la manga, vean, es una manga corta, y aquí tiene una, una costura diferente, y bueno, me gusta porque esta tú la puedes adaptar, a través de un moñito, y le da un toque más coquetón, no sé, me gustó mucho este modelo, y dije, bueno, estaban los dos de mi talla, es mi momento, me lo llevo, es un vestido para toda la época, para todo el año, vean qué bonito se ve, este es el toque que le da la manguita, ya les describí el anterior, tiene toda la botonadura al frente, tiene las mismas pinzitas, o sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo único que hice, pues fue comprarlo en esta tonalidad, que me gusta muchísimo, del mismo modo, tiene aquí su, su este, sus bolsitas a los lados, y bueno, es así, vean qué lindo se ve, me gustan, me gustan muchísimo los dos, miren, aquí está el azul, y aquí está el mostaza, parecen manteles, es verdad, pero no, ya van a ver ustedes, cómo me gustan, cómo se ven, a mí me gustaron mucho, sobre todo, saben que, me gustó que sea pues de algodón, que sea fresco, para primavera, verano, otoño, invierno, mis chulas, yo no tengo ese problema, mi vida social no es tan activa, como para ahora invierno, ahora primavera, más bien, si salgo a algún lado, pues por el clima, es que tengo que cambiar la ropa, pero, en realidad ustedes me están viendo siempre aquí, cómo es que me he visto, ok, también lo compré en talla chica, y tuvo el mismo costo, que el anterior cuadrado, 299 pesos, ahí está, por acá se ve la talla, y así, y también, es muy sencilla la, la esta, donde va, pues el cinturón, así, viene en hippie, ya saben, y así las cosas, bueno, hacía tiempo, que yo quería, una blusa verde, todavía me falta una, porque quiero una blusa, tipo camisa, así como de seda, con botonadura, en verde, la quiero en verde, para un pantalón, una cuadros que tengo, de vestir, y bueno, esta la encontré en vertiche, me parece que la puedo también combinar, con bastantes pantalones, desde un blanco, un negro, un cuadrado, un rayado, una falda, qué sé yo, y bueno, encontré esta, es muy sencilla, vean, es en tono verde, botella, tal cual, aquí si tiene un drapeado, en el cuello, es cuello alto, porque esto que les estoy mostrando, es el frente, y aquí tiene una ligera apertura, queda así, es totalmente desmangada, claro que sí, tal cual, verdad, ni modo que con manga, ni la traen, es así, y bueno, es así, bien derechita, también, no tiene mucha ciencia, vean ustedes esto, me encanta el color, vean, qué color tan bonito, bueno, y atrás, es así, tiene esta cintita, yo me la medí, con esto al frente, porque me gustaba también, cómo se nota al frente, pero si es incómodo, esto traerlo, aquí atrás, muy alto, sin embargo, pues lo voy a volver a intentar, vean, es así, y bueno, esto es atrás, no trae ni cierre, ni botones, también, igual, uno lo adapta, el cuello, al tamaño, ahora sí, que de cada personita, es así, el color me gusta, pero la que yo quiero, es un verde, todavía más fuerte, no sé, como verde perico, como verde yo, ya saben, ay, ¿dónde está esta? Pues algo así quiero, pero bueno, ahorita, no, me voy a quedar así como estoy, creo que por un largo tiempo, no voy a hacer compras, porque además, tengo ropa, y estas compras, y ahorita no estoy saliendo, a ningún lado, sin embargo, me las puedo poner, para ir a la sala, allí al jardincito, y venir, en fin, va a haber una temporada, que no voy a comprar ropita, ok, pues esta la compré, en talla mediana, y tuvo un costo, de 149 pesos, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, sí, verdad, ahí se ve, y pues así las cosas, está bien padre, este verde, también me va a servir, pues para combinarlo, con diferentes prendas, ok, mis chulas, pues esta es nuestra, última prenda, ay, sentí tan poquitas, pues son creo que, siete por tres, son como 20 piezas, pero, pues mejor las dividí, en tres videos, para que así tengamos, que hacer, ok, pues fíjense ustedes, que encontré, esta blusa, me encanta, que sea tan flor, tan florida, sí, verdad, tan floreada, tan floreada, florido es el vocabulario, bueno, me encanta, que sea así de, de alegre, con estas tonalidades, vean que bonita está, esta es su manga, su manga, es estilo farol, pero trae, estas cintitas, para que tú lo adaptes, obviamente tú le des, también la forma, y así es como se hace, una manga farolito, así pegada, y pues, es este, es su frente, igual que la verde, no tiene ciencia, no tenía, ni botón, ni cierre, ni nada, la manga es tres cuartos, pero como trae esto adaptable, tú lo puedes subir, o lo puedes bajar, como a ti te guste, me encanta también, vean que bonita, esta, me la pondría, con unos aretes, que estoy esperando, de Shein, espero que ya me lleguen, así, unas flores bien bonitas, y bueno, al reverso les decía, que tampoco tiene botones, porque fíjense, que trae estas cintitas, que son adaptables, y también le da un toque diferente, si, si me gusta, como es que se ven, con estas cintitas, claro que sí, creo que es, a veces, traen unos botones, yo como me peleo, con algunos botones, de Vertiche, de verdad, ya les estaré diciendo, como de qué tipo, pues vean, así es como queda, al reverso, cuando tú ya te la pones, y el frente queda así, me encanta, ay, ya me la quiero poner, pues bueno, vamos a ver, esta es una talla mediana, y también tuvo un costo, de 159 pesitos, ahí está, esta fue, pues nuestra última prenda, de las tiendas Vertiche, como les digo, ahí tenemos todavía, dos paquetes más, también son aproximadamente, entre 6 y 7 piezas, cada uno, y bueno, todo esto es para que sigamos, manteniendonos entretenidas, yo sé que nadie va a salir corriendo, a buscar estas prendas, porque, híjole, esto, es por nuestra vida, y por nuestra familia, pues bueno, mis chulas y chulos, hemos llegado al final, de este video, les mando, millones de besos, millones de bendiciones, y, nos vemos en un próximo video, besitos, bye bye, y, y,